Muy buenas tardes. Señor Vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Roberto del Mastro, señor Secretario General de la Cámara de Diputados, Miguel Landero, señor Director Adjunto de la Biblioteca, don Felipe Vicencio, señor Cónsul General de Argentina, don Hernán Santibáñez. Especialmente saludo a nuestras visitas extranjeras que nos acompañan a don Mariano Gerván, Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, a don César Delgado, Jefe de la Relatoría y Agenda del Congreso del Perú, y don José Abanto, Jefe del Centro de Capacitación y Estudios Legislativos del Congreso del Perú, a don Gustavo Mieres, Subdirector de la Cámara de Representantes del Uruguay, y don Pablo Pérez Trem, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, y Ministro de Mérito del Tribunal Constitucional de España. Estimados funcionarios, asesores parlamentarios, señoras y señores, la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario es una entidad privada formada por profesionales vinculados al mundo académico y parlamentario, y tiene como misión contribuir al fortalecimiento del quehacer parlamentario y la calidad de la legislación en nuestro país. La Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados fue concebida como un instrumento de capacitación, difusión, extensión y gestión del conocimiento sobre temáticas principalmente de índole parlamentaria. ambas instituciones, impulsadas por similares propósitos, han aunado sus esfuerzos buscando reunir a parlamentarios, investigadores, asesores y académicos, tanto de nuestro país como de países hermanos, en una instancia de reflexión y análisis acerca de un tema de alto interés político, jurídico e institucional, como lo es el control de constitucionalidad de las leyes y parlamento. El tema que nos convoca y que desarrollaremos en profundidad el día de mañana se inscribe bajo estos propósitos. Que duda cabe que éste tiene la mayor importancia en el fortalecimiento del sistema democrático. El carácter de norma suprema que reviste la constitución política en el ordenamiento jurídico solo puede ser garantizado en tanto exista un órgano de carácter jurisdiccional encargado de velar por el respeto efectivo e irrestricto de sus normas, tanto por el legislador como por los demás órganos públicos. Desde esa perspectiva, el control de la constitucionalidad de las leyes tiene por objeto fijar los límites en la actividad legislativa, garantizar el respeto a la orden constitucional y sobre todo a los derechos fundamentales de las personas amparadas en la constitución. El Tribunal Constitucional chileno fue incorporado a la constitución política del año 1925 mediante la ley 17.284 de 1970 con el propósito de abocarse a la solución de los conflictos jurídicos constitucionales entre los poderes ejecutivo y legislativo. Según se desprende de su mensaje, este tribunal surge como consecuencia de las reiteradas diferencias de interpretación de la Carta Fundamental entre ambos poderes del Estado. Sin embargo, la existencia de este tribunal fue muy breve, puesto que al asumir el gobierno militar el mando de la Nación en el año 1973 y posterior disolución del Congreso Nacional, no podrían presentarse los conflictos de constitucionalidad que dieron origen a su instauración. El Tribunal Constitucional que hoy nos rige fue incorporado a la constitución de 1980 con las modificaciones introducidas en los años 1989, 1997, 2005 y 2009 y tuvo como idea matiz de su creación entregar el control de constitucionalidad de las leyes a un órgano autónomo independiente del poder judicial que garantice la separación relativa de los poderes, que resguarde la institucionalidad y vele por la supremacía constitucional, según se lee en las sesiones números 358 y 365 de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Esta y otras materias vinculadas al tema central serán abordadas en profundidad en nuestra jornada de mañana, tanto por los destacados juristas nacionales como extranjeros que hoy nos acompañan. Hoy solo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestros importantes invitados extranjeros que nos acompañan, a los académicos nacionales que colaboran con nuestra academia en la tarea de difundir el conocimiento del derecho parlamentario y brindan un valioso aporte al fortalecimiento de la legislación y del sistema democrático. Asimismo, doy la bienvenida a los profesionales y asesores parlamentarios que elaboran en este Congreso y con su trabajo diario se suman a la tarea de lograr una legislación de mejor nivel. Vaya también una cordial bienvenida al público que nos acompaña con su presencia y coayuva de la mejor forma al cumplimiento de la finalidad perseguida en la organización de esta jornada. Muchas gracias. Aplausos